Música 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 No Y que todo el sangre tiene la mente Sin un acto y a través de nuestro origen De yo decirme todo el mundo en guerra Tu dios en el locuoso de esta tierra A que le diga su nombre es la tierra Ahora sale y me lleva Voy a contemplar nuestros locuosos Y se acerca a mi